Los programas de movilización precoz son indispensables en las UCI. En las primeras 48 horas, si hay estabilidad del paciente, comenzamos el trabajo respiratorio y físico para así minimizar las secuelas del encabamiento. También nos ayudan a reducir las secuelas respiratorias, favoreciendo drenajes y secreciones y entrenando o manteniendo la fuerza muscular respiratoria y de esta manera poder destetar a los pacientes lo antes posible del respirador, acortando días de estancia en UCI y de ventilación mecánica. ¡Pontos y marcha! ¡Pontos y marcha! La fisioterapia respiratoria es de vital importancia en los pacientes críticos porque ayudamos a prevenir o incluso tratar la retención de secreciones, el acúmulo de moco que tanto les va a provocar disconfort y esfuerzo respiratorio, incluso infecciones, tanto en pacientes que respiran espontáneamente como en pacientes sedados, conectados a ventilación mecánica y aplicamos técnicas manuales e instrumentales, aspiramos secreciones, utilizamos el ventilador para hacer fisiorrespi con el objetivo de mantener estos pulmones lo más limpios posible. Para la fisioterapia en cuidados intensivos, la potenciación de la musculatura respiratoria es clave. Siempre pensamos en dispositivos como este que tengo en mi mano para la potenciación de esa musculatura. Sin embargo, los fisios de cuidados intensivos tenemos que conocer brevemente los ventiladores. Esas son las herramientas que nos permiten empezar cuanto antes la potenciación de la musculatura. Ese es nuestro trabajo. Hola, soy Marcos Aguera, máster en fisioterapia CardioRespi y es ella, la FisiocardioRespi, quien en pacientes sacotomizados nos va a ayudar en el proceso de desvincular del ventilador y en la decanulación. Intentando, si el paciente precisa, asistiendo en el manejo de las secreciones y la re-expansión pulmonar. Y cómo no, trabajando también toda la musculatura implicada en la deglución para prevenir la atrofia de esta y proteger más la vida aérea. Los fisioterapeutas que trabajamos en las UCI neonatales y pediátricas ayudamos con nuestras técnicas de fisioterapia respiratoria a que aquellos niños que han sufrido cirugías torácicas y abdominales han sufrido una infección respiratoria o han sido grandes prematuros y por ello han necesitado ventilación mecánica puedan volver a respirar por sí mismos. También les ayudamos a drenar esas secreciones, a eliminar esas secreciones cuando no pueden hacerlo ellos solos y trabajamos también para evitar el deterioro psicomotor que se puede producir y que puede comprometer su desarrollo natural. Por todo ello, los fisioterapeutas debemos estar en las unidades de críticos neonatales y pediátricas. En 2021 se respira fisioterapia. En 2021 se respira fisioterapia. En 2021 se respira fisioterapia. En 2021 se respira fisioterapia.